¿Qué es la copia extra de cromosomas que llega a ser el punto importante en la cuestión de los niños con síndrome de Down? Pues fíjese que también trae como resultado pues algunas deficiencias en la cuestión de salud de estos pequeñitos, ¿verdad? Hoy vamos a darle también la más cordial bienvenida a Marlene Díaz, ella es fundadora de Corazón Down. Marlene, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias. Oye, nos comentaba al inicio del programa, Paul, que los niños con síndrome de Down llegan a ser propensos a algunas enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, del corazón llegan a ser muy vulnerables, muy susceptibles a este tipo de cuestiones. Pero también hay enfermedades de carácter intestinal a las cuales llegan a estar propensos los chiquititos. Claro que sí. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias. Así es, el síndrome de Down, como ellos traen un cromosoma de más, ese cromosoma de más, hay tres tipos de síndrome de Down, hay que decirlo. Y el estándar es el trisomía 21, es el síndrome de Down regular. Pero, ¿qué pasa cuando nace un niño con síndrome de Down? Trae muchas patologías agregadas. No nada más es el síndrome de Down, porque realmente el síndrome de Down es un retraso mental. Esa es la, ¿qué será? La alteración genética que trae el retraso mental. A un lado a esto viene con muchas patologías que son del corazón primeramente y las más fuertes, pero traen patologías también de intestino, de ano, de pulmones, de riñones. Entonces, viene una serie de, una cajita de Pandora con ellos que hay que estar pero bien atentos desde el principio que nos dicen, nació con síndrome de Down, hacerle todos los exámenes que se requieren para descartar, empezar a descartar. Porque a un niño, si tú le empiezas a dar terapia, si trae alguna alteración del corazón, no puede hacer terapias el niño. Así las necesite porque su corazoncito no le va a dar. Entonces, toda esa parte, como papás, aparte del duelo, aparte del que nos dan ganas de llorar, tenemos que estar muy atentos porque estos niños son muy vulnerables, son muy vulnerables de vías respiratorias. Entonces, a ellos, como están enfermitos del corazón, la mamá piensa que si le da una temperatura es por la gripa y no es por el corazón. Ahora, estos niños son muy sensibles a través de la piel. Tenemos un caso de que hay unos papás que no sabían por qué le daba tanta temperatura a su niño, pensaban que tenía otro detalle. No, ellos descubrieron que cada que discutían a la niña le daba temperatura. Entonces, es demasiada la sensibilidad que traen. Por eso, tiene que ser una terapia integral en este caso porque los niños son muy sensibles a enfermedades, a sentimientos, a emociones. Y ellos cuando nacen, nacen también con mucha sensibilidad y para eso son las terapias. Para quitarles esa sensibilidad, vienen con mucha sensibilidad en la piel, en los reflejos. Entonces, las terapias son para eso, para quitarles esa sensibilidad. ¿Cómo tratar entonces a un niño con características, como un niño con discapacidad o como un niño enfermo? A ver, nos estás diciendo que son sumamente sensibles, sumamente vulnerables, pero hemos visto a veces en la calle que a los bebés con estas características los llevan extremadamente sobrecuidados, envueltos. ¿Esto es bueno o es malo? De hecho, nosotros tenemos que, nuestro sector público nos hace nuestro esquema de citas y ahí empezamos a descartar todas las enfermedades que ellos traen. Una vez que detectas que no traen enfermedades, como es nuestro caso, que nuestros hijos no traen ninguna alteración patológica, tratarlos como un niño normal. Normal en nuestro caso, como nuestro hijo fue tercero, yo ya sabía que si lo cubría mucho se me enfermaba. Entonces, dejé de cubrirlo y nunca se me enfermó hasta la fecha. Entonces, en este caso, yo creo que llegas a tratarlo como enfermo cuando realmente está enfermo. Tiene una cirugía, tiene una patología irregular. Ellos, el intestino no se les llega a desarrollar completo. Hay partecitas donde no se desarrollan. Ahí vienen problemas de estreñimiento, viene el problema de la glándula de la tiroides, que no nos damos cuenta y decimos, ¡ay, qué bonito bebé, está cachetón! No, ese niño tiene problemas de tiroides. Entonces, debemos estar muy atentos como papás en la parte médica. Estar atentos en decir, chécarlo con el especialista que es, porque tenemos esa tendencia también de que todos nos vamos con el pediatra. El pediatra no es el adecuado acompañante para un síndrome de Down. Tenemos al neumólogo, tenemos a la doctora de respiración pulmonar, tenemos especialistas para ellos, nada más que desafortunadamente Oaxaca es muy chica en esas especialidades. Tenemos muy pocos cardiólogos pediatras, tenemos una especialista en respiración pulmonar únicamente. Entonces, ¿un especialista en respiración pulmonar que atiende en promedio a cuántos niños? Pues, ahorita ella trabaja en el CRID y todos los del CRID somos pacientes de ella en ese aspecto de vías respiratorias. Afortunadamente, Paul, tú no te has visto en complicaciones de carácter patológico en el caso de Natalia. Ella ha sido una niña muy sana. ¿Se debe a qué? Pues, mira, básicamente también, primero, como dice Marle, empezamos a descartar y te recomiendan los doctores que cada seis meses se lleve ese control durante los tres primeros años de vida. Gracias a esto, nosotros mantuvimos a Natalia. Hubo un tiempo que sí estuvo como que pasadita de peso, entonces empezó lo de la tiroides, que había que cuidárselo y todo esto. A raíz de eso, nosotros la tratamos de la manera más normal posible. Es decir, normal como tú tratas a tus hijos, como el vecino trata a sus hijos. Y así hemos logrado que Natalia sea independiente. Ahorita Natalia es una niña totalmente independiente. No depende ni de su mamá ni de mí para realizar sus actividades. Por lo mismo, porque desde muy chiquitita le hemos inculcado a que ella haga sus cosas. Entonces la tratamos de la manera más normal posible. Creo que ese ha sido nuestro éxito con nuestra hija, ¿no? En particular, porque yo soy de la opinión que todos los casos son distintos. Hay algunos son muy parecidos, pero todos son distintos. Como padres, ¿no caen de repente en la desesperación? Nos estaba explicando Marlé, un solo especialista para un mundo de niños, de niños que requieren atención muy particular. ¿Les toca, por ejemplo, requerir los servicios de ese especialista y no encuentran espacio en su agenda? ¿No caen en la desesperación? Muchísima. La verdad que es desesperante cuando un papá se está comunicando que está muy enfermo el hijo. Te comparto, el año pasado fallecieron tres niños de la fundación. Y la verdad que fue muy triste porque la situación fue por falta de atención médica oportuna, por falta de un diagnóstico adecuado. Son niños que empezaron con una cuestión respiratoria, se les volvió pulmonar y cuando nos dimos cuenta habían fallecido. Uno falleció el 31 de diciembre y fue muy triste para la fundación. Y sí es muy penoso, es muy triste, desesperante, porque no hay la suficiente cantidad de especialistas y los poquitos que hay o están muy ocupados o la otra parte, la cuestión económica. Los accesos a este tipo de doctores son caros, son caros. Una consulta particular con ellos está de 700 a 800 pesos. Y la verdad que muchos papitos de la fundación son de escasos recursos. Entonces ese es el trabajo que hacemos dentro de la fundación, a través de la fundación Corazón Down, hacemos convenios de colaboración, tenemos una red de apoyos en la cual de manera inmediata hablamos, localizamos al especialista, nos movemos, nos movemos y hemos ido como que buscando opciones para que estos niños tengan una pronta atención. Y precisamente esta falta de atención oportuna es lo que lleva a los propios papás de los niños a crear organizaciones como la que tienen ustedes, Corazón Down. Digo, al ver que no hay instituciones que tienen la preparación y todo lo necesario para atender a estos chiquillos son los padres los que tienen que empezar a trabajar por su propia cuenta y cuando se dan cuenta es porque ya tienen un mundo que está integrado en el trabajo que están ustedes haciendo. Corazón Down, ¿cuánto tiempo tiene operando? Corazón Down tiene cuatro años operando y el objetivo con el que nació fue ayudar al papá en el proceso del duelo. Para nosotros fue algo muy fuerte que Carlitos naciera con síndrome de Down porque lo planeamos, pero pues yo parto mucho de que cuando estamos embarazadas siempre nos dicen, ¿qué quieres que sea, niña o niño? Y la embarazada lo primero que hacemos es lo que sea pero que venga bien, porque sabemos que si no viene bien algo va a cambiar que no queremos que cambie. Y a nosotros nos pasó, cambió algo, algo muy grande que en el momento no lo puedes entender, no lo puedes comprender por tu dolor, pero cuando empiezas a pasar ese proceso, empiezas con la aceptación de que la familia no lo rechaza, de que la familia te apoya mucho, tú llegas a dar un paso tan importante que es el de la aceptación, pero para llegar al proceso de la aceptación a nosotros nos llevó año y medio. Sentimos que es mucho tiempo para duelar, duelar a una persona que no llegó porque tenemos a la otra persona que sí llegó. Y en ese objetivo pensamos necesario de que teníamos que hacer un grupo de papás donde les ayudáramos a descubrir el proceso del duelo, ¿qué es lo que más te duele? Hay muchos procesos que te duelen y uno de esos procesos es la vergüenza, que el papá no quiere encarar ese tipo de procesos de la vergüenza y se guarda el duelo, se lo guarda. El momento que nosotros descubrimos que ese era el punto más importante, lo enfrentamos, buscamos ayuda y después de encontrar una solución, todo cambió. Ese vacío que se nos abrió cuando Carlitos nació, con la aceptación llegó, con el enfrentar qué tipo de dolor teníamos. Entonces nosotros en ese camino buscamos personas, matrimonios que nos dijera qué pasaba con el síndrome de Down, qué había, si me iba a conocer porque yo no tenía nada de información, que si me iba a conocer mi hijo cuando estuviera grande era lo que más me preocupaba. No, no encontramos ninguna persona que ya estaba viviendo el síndrome de Down, que me decían que no les había dolido el síndrome de Down. Entonces en ese ímpetu dijimos vamos a formar el grupo, fue un éxito, se puede llamar así porque todos necesitábamos de ese acompañamiento, todos lo necesitábamos, pero a la mamá especial nos damos cuenta que nos cuesta pedir ayuda. Vamos a una pequeña pausa, regresamos de inmediato y continuamos con esta plática. Auditorio es Espacio Ciudadano y lo transmitimos a través del canal 143 de Cable.